Sean bienvenidos de Vuelta Crack. La gran final de la Copa Oro terminó en una gran satisfacción para la selección mexicana, ya que con un gran gol de Santiago Jiménez, vencieron 1-0 a Panamá para consagrarse campeones del torneo, en una etapa llena de altibajos que necesitaba de un triunfo sólido para calmar momentáneamente las aguas en el inicio del proceso rumbo al mundial. La primera mitad inició con los panameños a tope, con una combinación de presión alta y transiciones rápidas que terminaban siempre en acción de gol, sin embargo el desgaste físico y el momento de juego les cobró factura y poco a poco terminaron replegados ante el volumen de juego mexicano, que con varias acciones se hizo merecedor de llevar la ventaja en el marcador. El gol de México. ¡Fantástico! Lo hizo grande, se sacó al defensa central, no lo agarraron, cruzó, cruzó a Orlando Mosquera, el 88 lo liquida México, 1 a 0 Y como dice, como dice Joel, este puede ser el gol de la Copa Golazo desde Jiménez, desde que recibe con ventaja porque por delante de él no había prácticamente nadie Un gran ataque de Panamá, se viene en la contra, mano a mano y nunca lo sujeta Ahí le comete la falta, o sea, ese recorte que le hace hacia afuera es increíble Y luego se va, fabricando un espacio, alejándose de los defensas, sale el arquero y la definición es fantástica Así tenía que definir, lejano al otro palo, se echó a todo el mundo para un lado, define hacia el otro Gol de Copa Oro para México, 1 a 0 Voy a acertar el cambio de Jaime Lozano, acababa de ingresar Santiago Jiménez por Henry Martín Un movimiento posición por posición y acá en el mano a mano, la verdad que se quita Fantástico, ¿no? La marca de Cumming y luego la definición perfecta porque termina cruzando a Mosquera para definir y poner el 1 a 0 Y qué minuto, ¿no? La que llega, ¿no? El gol al minuto 88 Recién ingresado al partido de Jiménez Y lo que dice Artica, lo de Cumming acá, la hace de novato Porque pasa que viene Copa Oro al no llevar todas sus figuras Y así es, se acabó ¡Se terminó México! ¡México! Logra ser campeón nuevamente de la Copa Oro Es el campeón, le ganó 1 a 0 con gol del Chaco Jiménez El Chaco, el 88 Sigue incrementando sus palmares Sí, el gran Memo Ochoa El gran Memo Ochoa Un nuevo título para México Él la va a levantar Se reparten los títulos entre México y Estados Unidos Una sola para Canadá ¿Qué título es este, maestro, para México? Número 9 Número 9 La novena Copa Oro Para un México que venía pasándola muy mal En la Liga de Naciones, en la Copa Oro anterior En la eliminatoria al Mundial Recientemente en la National League Relegado hasta el cuarto puesto Esto es un bálsamo para México Y le pone ya una tarea a la Federación Mexicana Ojo que el Jimmy Lozano levanta la mano y le dice ¿Puedo ser yo el técnico del proceso para el Mundial? ¿O piensan siempre traer un técnico de afuera? ¿Me van a dejar a mí como parte del cuerpo técnico del que venga? ¿O me van a mandar otra vez con la Sub-23? No sé, ya les dejó un rompecabezas a Jimmy Lozano A nosotros también, a nosotros Hay que subir a uno de los que están en las menores también Ya les dejó Jimmy Lozano una tarea a los federativos Ya se la están pensando porque A lo mejor descubrí un gran técnico Son historias que han pasado Con el Barcelona que puso a Jose Guardiola Que nunca había dirigido más que las filiales Y apareció siendo un técnico exitoso, exitoso a nivel mundial Y así sucesivamente hay otras historias de estos entrenadores Que de repente han debutado y han sido exitosos Hoy Jimmy Lozano creo que es la primera vez que le dan Una oportunidad con selección adulta Y la hace campeón de Copa Oro a esta selección de México Bueno, el gol de Santiago Jiménez Que llega precisamente al minuto 88 En ese mano a mano La verdad que el rompimiento de México es fantástico Porque la jugada nace de un ataque de Panamá Que para mí el jugador que manda el centro muy bien Pero los que van a buscar la pelota Como que pierden un poco Artica De vista el balón Y México termina siendo el rompimiento Y bueno, Jiménez que había entrado con piernas frescas Al partido Recibe en una zona muy buena El recorte sobre Cumming Lo termina dejando botado Y en el mano a mano define Para el 1 a 0 Así que Gran Como lo decía Artica No ha venido siendo titular Pero hoy hace el gol del título Este chico de apenas 22 años Formado en las inferiores del Cruz Azul de México Cuatro temporadas Hasta que debutó en el equipo profesional Luego salió la oportunidad de ir a Holanda Al Feyenoord Donde terminó anotando 23 goles En su primera temporada Y bueno Hoy corona exitosamente Un año perfecto para este chico Que por cierto Notimos el gusto de poder Ver jugar a su padre También que era un gran jugador Cristian Jiménez El Chaco Y bueno Este joven nacido en Argentina Pero con doble nacionalidad Decidió jugar por México Y acá Le está dando un título De Copa Oro El gran Santiago Jiménez Creo que le negaron la posibilidad De ir al Mundial ¿Verdad? Al Mundial pasado No lo llevó al final Y por eso fue muy cuestionado El técnico era Tata Martino Sí El Tata Martino Era el técnico Que finalmente decidió No incluirlo Porque estaba entre él Y Jesús No El que juega en la Premier Raúl Jiménez Raúl Jiménez Raúl Estaba entre él y Raúl Finalmente prefirió Llevar a Raúl Jiménez Lesionado Lesionado Después de aquel golpe Que se había llevado En la cabeza Pero termina decidiendo Por Raúl Por cosas de De la prensa Pero bueno Acá Santiago Jiménez Va en crecimiento Es un joven Jumbolista Con muchas características Muy importantes Y bueno Ya en su primera Temporada en Europa Ya consiguió un título Con el Feyenoord Que hace mucho tiempo No se coronaba campeón En Holanda Llega el Chaquito Y bueno A puerta para ser campeón Al Feyenoord en Holanda Y hoy pues Anota el gol ¿Cuántos tenía? Yo creo que tenía Ni cinco minutos Tenía de estar en el terreno De juego Cuando le queda esa pelota En el mano a mano Con Kumin Que lo termina Sacando Con un regate Que le hace Y luego en el mano a mano Define Y acá es donde uno Aprecia Artica El hecho De los jugadores Que son definidores Acá no nos deja dudas Porque Le he visto Muchas Muchos partidos A este jugador Santiago Jiménez En la liga holandesa Y la verdad Que es un tipo Que define a la perfección No es un delantero Fino Fino Pero tiene mucho gol Y acá lo demostró En la primera que tuvo La mandó a guardar Al fondo de la mano Nos estamos preparando Para la perfección Hay reacciones En este momento Y nosotros vamos a Seguir preparando Bueno hay reacciones Y vamos a ver Si tenemos Ahí Walter Al Chaco El Chaco Jiménez Ahí Con los que siempre están Primeramente Dios Mi familia Y la gente Que hoy vinieron 75 mil personas Y había que darles Esta copa Había que regresar La casa Estoy muy emocionado Porque Como había dicho antes Los tiempos de Dios Son perfectos Y ahí Donde viene a caer El gol ¿No? ¿Cómo respuestas La jugada La jugada La jugada La jugada La jugada La jugada Gracias.